El jerarca del Instituto de Desarrollo Rural, Harry Regidor, se reunió con los representantes de los territorios rurales de la región Brunca para conocer sus necesidades y darle un impulso a la gobernanza territorial en la zona sur. Hemos tenido la oportunidad de reunirnos con los líderes de los consejos territoriales de la región Brunca, desde Pérez Celedón hasta Corredores, pasando por la península de Osa y llegando hasta Cotobrus. En un intercambio bastante amistoso, pero también muy serio, hemos identificado líneas de trabajo muy claras en que el fortalecimiento de la gobernanza en este país es clave para mejorar la capacidad de gestión de las instituciones públicas, pero fundamentalmente la calidad de vida de las personas. En el INDER consideran muy importante la participación de la población y los líderes en proyectos de desarrollo. Desde el INDER estamos impulsando fuertemente el trabajo de los consejos territoriales porque en él se concentran los líderes comunales que entienden y saben dónde se encuentran los principales problemas y carencias de sus territorios. Esta tarde hicimos una devolución a ellos de los principales resultados que hemos obtenido de los talleres de trabajo anteriormente realizados, pero fundamentalmente para empezar a establecer las líneas estratégicas de lo que queremos construir en Costa Rica. Para nosotros es importantísimo el trabajo de esta tarde, pero además estamos muy satisfechos porque se nota que la iniciativa, la creatividad y por supuesto el amor por los territorios rurales de Costa Rica se concentran en estos consejos territoriales de nuestro país. Los representantes de estos consejos consideran importante este tipo de reuniones. Me parece que es muy importante porque él está haciendo que la ley 9036 que impulsa la creación de los consejos de desarrollo rural territorial sean una realidad. Estamos convencidos que tenemos que hacer un trabajo en equipo. La sociedad civil, las instituciones públicas y en este caso el INDER, que es el que está liderando estos procesos de desarrollo rural territorial, al estar convencido que la gobernanza territorial es como la ruta que debemos seguir, nos ayuda a los actores de los territorios a unir otras instituciones que necesitamos, que se sumen a este proceso y todos juntos poder sacar adelante nuestras comunidades e impulsar el desarrollo que tanto necesitamos y hemos soñado. En la región Brunca están los territorios de Pérez Ceredón, Osa Corredores Golfito, Península de Osa y Buenos Aires Cotobros.